buenas noches buenas noches bueno como les había comentado ya le pusimos la listita en el soplo de color más fuerte como igual que la parte para que hiciera contraste no sé si se ve allí si se ve bien o no se ve bien ustedes juzguen critiquen y me comentan si está bien tomada la decisión ya arriba está pintado y seco y le puse esta necesidad esto no vamos a ver esta parte de aquí en esta parte de aquí porque aquí atrás es aquí va el refrigerador aquí va el mueble aquí va la parrilla que está ya en la sala en su cajón en su caja lo que llegan los muebles aquí va el zinc y aquí va otro mueble con cajoneras aquí y al principio son dos cajoneras a los dos extremos y en la parte de aquí 30 pulgadas de mueble en escuadra aquí un objeto y otro aquí en escuadra y le estoy mandando pedir que me haga otro mueblecito de cinco pies para poner aquí en este espacio el horno microondas y el horno eléctrico el tostador o no sé qué es pero ahí quedó bien entonces ya más mañana le damos otra trapeada una limpiada con una cepilladita a la boquilla de la loseta sacamos todo el cochinero y desempapelamos aquí falta quitar la tapa quitar esos enchufes cancelarse esa instalación eléctrica enteiparla ponerle su tapón citó va para adentro ponerle su tapadera ciega nada más porque iba a quedar tapado con él con el mueble pero si con esta parecida porque como ahí va el zinc no quiero que haga nada de humedad que no va a haber un accidente no y por otra parte bueno este se queda este se queda y este se queda y este lo vamos a quitar este es el la electricidad de él de la campana entonces lo que voy a hacer este es el foco de afuera este el foco de arriba del foco de abajo entonces lo que voy a hacer es que compré uno triple bueno lourdes compró uno triple voy a poner estos tres aquí y este bueno aquí en el centro y este por dentro lo voy a puentear para que quede directo al la campana extractor y ya lo maneje directamente de aquí del tablero y ya no se ve ya nada más va a ser uno sencillo y resanamos y pintamos de nuevo un poquito que quede falta entonces está señores quedó concluido el trabajo de pintura ya nos vamos a esperar el carpintero ah y esta esta receta también la vamos a quitar y le vamos a poner una tapa ciego y san se acabó y vamos a cancelar los alamos y san se acabó san se acabó san se acabó ya está ya está el cielo un pintadito aquí está todo engrasado ya quedó 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 no se nota no se nota todo lo puerco que está bueno por fin ya se lo dejamos listo limpiecito ni lo va a conocer el carpintero 40 así se dan ganas de trabajar Cero manteca Bueno amigos Les compartimos Nuestro hobby De pintar Y nos despedimos Con la cruz De yeso De madera Suscríbanse Ya nos faltan poquitos Para empezar a monetizar Sesenta y Seis Para llegar a mi Gracias